Tu harás, porque te llamo si juré que nunca más Iba a buscarte pero no aguantaba más Mi corazón me pide a gritos agarrar Este maldito celular y preguntarte cómo estás Imaginando con quién diablos estarás Besando tanto me dan ganas de tomar Esta botella me da fuerza pa' olvidar Mis ganas de buscarte Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que aún te amo Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado por tenerte a mi lado Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que aún te extraño Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado por tenerte a mi lado Cali y el randillo Ay, tú me vas a matar así De ti yo me siento vacío Voy a casita a buscarte Necesito aquí conmigo Seamos amigos Vamos al parque Perdónenme, no digo besito Dale que te necesito Que yo a ti te necesito Te necesito Abro la puerta cuando quieras Sabes que está lloviendo afuera Tú sabes que me estoy mojando Con lágrimas de la hielera Y cuando quisiera que mía fuera Pero te fuiste de primero Por eso vuelvo a llamar Por eso vuelvo a intentar Por eso vuelvo a llorar Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que aún te amo Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado por tenerte a mi lado Rebe y si, rebe y si Quiero tomar un trajito rico que me ayude a olvidar Estas ya las locas que te quieren probar Y es que ya no puedo más Pero no sé si pueda perdonarte Y es que yo perdí la confianza en ti Y no sé si pueda recuperarla Porque ya entendí cuando el amor se daña Y pa' qué intentarlo Lo que se dañó, se dañó Y pa' qué intentarlo Lo que terminó, se acabó No hay por qué arreglarlo Lo que nos pasó Me dolió Me hizo mucho daño Pero hoy busco algo pa' olvidar Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza Que aún te extraño, yo te amo Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperada, loca y enamorada Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza Que aún te extraño Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado Por tenerte a mi lado Por eso voy a tomar Ya, güey